¿Qué tal amigos que están viendo en este momento? Queremos agradecer a Santuario Artístico de aquí de Aguascalientes y a nuestro gran amigo Charly por la invitación a compartir un poquito de este bonito lugar. La Casa del Artista. Estamos bien contentos de poder participar, de poder formar parte de aquí ahora de este bonito museo. Nos encantó de verdad y gracias, gracias Charly por la invitación. Muchas gracias. A todos tus niños una abraza bien grande y que Dios los bendiga siempre. Gracias.